La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, anunció que ha interpuesto ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia un recurso contra la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el gobierno de Nicolás Maduro, al argumentar que viola la Constitución y el derecho al voto. Ortega señaló que el decreto presidencial para convocarla no cumple con los extremos legales, ya que un pueblo soberano es el que tiene la potestad para hacerlo. Asimismo, pidió que se declare la nulidad de todas las decisiones del Consejo Nacional Electoral, de las bases comerciales, de las postulaciones y de los actos administrativos de la Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente ha avanzado de manera ilegal violando la Carta Magna Venezolana y vulnerando los derechos humanos fundamentales, indicó Ortega, quien criticó que las medidas tomadas por la Administración de Maduro no fueran publicadas en la Gaceta Oficial para aclarar los alcances jurídicos. Asimismo, Ortega rechazó el discurso violento que ha utilizado el gobierno de Maduro para llamar a la población a participar en la Constituyente, a la cual se opone la disidencia política. Finalmente, la fiscal general, quien se autodefine como chavista, pero que ha sido calificada como traidora por los simpatizantes de Maduro, hizo un llamado a los venezolanos a rechazar la Constituyente y a colaborar en el restablecimiento de la Constituyente. Notimex